Música Música Hoy vamos a trabajar sobre un lienzo Ya el lienzo está curado con su respectivo gesso Sus manos de gesso El gesso es blanco Para darle impermeabilidad al lienzo De que no se maltrate, no se dañe El fondo del cuadro es un ocre Al cual yo por medio de ponceado O el uso de la esponja Utilice los colores naranja, amarillo y blanco Para dar la apariencia marmolizada Luego empecé a hacer la figura De la africana De la negra hermosa Por lo general se utiliza un color café oscuro Ese café muchas veces hay que hacer la mezcla para dar el tono ideal Y llegar al tono que yo quiero utilizar Luego de pintar el rostro, el cuello de la negra Procedo a realizar el colás del turbante El cual fue hecho en yute y decorado con piedras preciosas Luego de hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!